Tienes, dos, por igual. Ahí está él. Ahí está él. Ahí está él. Tienes, dos, tres, tres. Tienes, dos, tres. Tienes, dos, tres. Tienes, dos, tres. Por igual, un pasito a la izquierda, por igual. Todos por igual, izquierda. Cuando arranquemos, cuando arranquemos. Buscan el objetivo. Uno. Y a la izquierda. Y a la izquierda. Vámonos. ¿Cuánto es lo que hay? Ahora. Eso, eso, eso. Así solo arranca siempre. Y adelante. Las manos de los trabajadores siempre, apetando, fue. Quieto aquí. Vamos, un cortito para adelante. Vamos. Tened cuidado ahora al centro, que tenemos que ir a la raja, él no se vaya a reparar a mí. Andercito, y por igual, medio pasito, a la izquierda, otra vez. Por igual, medio pasito a la izquierda, que no se lo. A ver si podemos salvar los tres todos. Vamos. Bueno, bueno, de frente. ¿Ya la lleva ahí, Antonio? Le levanta con el asiento y lo le echamos al centro, ¿no? Le va a joder a la calle en medio, por lo tanto. Ahí, sufrío. Este, 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 ese levanta, ese levanta. Así, así siempre. No quiere entrar. No quiere entrar. Uno, otra, vámonos. Más corto, los bajos más. Otro más. Y ahora nos vamos, ¿eh? Es locura, pero nos vamos. Es fenómeno. ¡Vámonos! Ahí, su papá. Cortito, tú, comadre, cortito, tú, nomás. ¡Quieto aquí! Bueno, 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 bueno. Vamos con otra cortita, vamos con otra. Otro más. Y otro más. No tenemos ustedes, sube aquí. Vamos con otra cortita. ¡Vámonos! Inquieto aquí y esperamos a la siguiente Vale, vale, vale de categoría está cogida ¡Bárbate! Ahí, así Los pasos de frente siempre Así es, así es Siempre al frente y con decisión Así es como se trabaja Ahí, venidse abajo, venidse abajo ¡No corres, no corres! ¡Muyas ninguna! ¿Qué es esto aquí otra vez? Uno adelante Otro Todo el mundo igual Un bloque de hormigón de verdad ¡Vámonos para atrás, cosquita! ¡Vámonos para atrás! ¡Mecío! ¡Mecío! ¡Mecío, acordarse ahí! ¡Como la barquilla ahí! ¡Upa! ¡Mecío! ¡Mecío! ¡Dos! ¡Y en el fin! ¡Bien, bien! ¡Bien trabajado, señores! ¡Bien trabajado de verdad, eh! ¡Así, así es como quería! ¡Otro dos! ¡Así es como ella quiere siempre andar! ¡Otro dos! ¡Izquierda aquí! ¡Vámonos para atrás, cortito! ¡Que no hay mucha ninguna, hombre! Andresito, por igual nos lo llevamos un pasito a la izquierda, hijo ¡Cuando arranquemos! ¡Vale, vale, vale! ¡Por igual a la izquierda que nos vamos para atrás! ¡Por igual a la izquierda, para atrás! ¡Ay! ¡Tú solo, Antonio! ¡Quieta aquí! ¡Cuidado mal, coño! ¡Para la izquierda! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Quieta aquí! ¡Y ahora nos vamos, eh! ¡Vamos! ¡Todo está aquí ya, eh! ¡Un poquito más! ¡Quieta aquí! ¡Uno alante! ¡Y seco! ¡Bien, señores! ¡Bien trabajado, eh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Cuntura! ¡Vale cuando diga! ¡Llevo un poquito! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Eso es! 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 ¡Basta al frente al cielo! ¡Llevo una punta, señores! ¡Alegría! ¡Alegría! Aquí dio un poquito de tambor, ¿vale? Una minita de tambor. Vamos, paso cambiado. No te la metemos sin mucho, ¿vale? ¡Vamos! Segundo flamenco de mañana, buscamos los votos en la banda o tenemos que irnos de frente. ¡Vámonos para adelante! Las cornetas, las cornetas, escuchad las cornetas, darnos un poquito de go, un poquito de go. ¡Ale, aI! ¡Ale, aI! ¡Ale, aI! ¡Ale, aI! ¡Ale, ale, ale! A las cornetitas! ¡Venga, las cornetitas que suelen, por derecho! Una minita de gol. ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría, atercitos! ¡Alegría! 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 ¡Ven a irse abajo otra vez! ¡Vamo a sufrir! ¡Tres minutos, vieja más allá! ¡Venga, vamos a sufrirla ahí! Un día, un día, un día ha pasado año, hombre. Siempre las manos en la tabladera. ¡Vamos! ¡Ahí! Parte que esta marcha es malo, todos ellos. Quiero que el patrocinara una vez más. ¡Quieres aquí! ¡Uppas! ¡Altruma! ¡Reí! ¡Bravo! ¡Altruma! ¡Vamos! 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 ¡Espitia este alante! ¡Siempre este alante! ¡Siempre este alante! Y el otro le sigue. ¿Qué hay de aquí? ¡Uno, avante! ¡Otro! Ahí, ahí, estos dositos, esto es lo bueno. Trabajamos los derechos. Venga, que ya estamos listos. ¡Vámonos un poquito, patrón! ¡Vámonos un poquito! ¡Ya estamos listos, eh! Y trabajamos en categoría de mi casa. Pero se tiene que trabajar. Pero se tiene que trabajar los patros. ¡Quién está aquí! ¿A ti qué? Este comprometida de verdad. Este que la quiere, ¿eh? ¡Yo ve! ¡Atento! ¡Dos patros! ¡Quieres, hija! ¡Otro! ¡No haces dos poquitos, André! ¡Vale! ¡Vámonos para atrás, cortito! ¡Vámonos para atrás! ¡Eso, de tres! ¡Esto no es para atrás! ¡Esto es la realidad! ¡Los títulos no los oídos! ¡Tú es por acá que veas! ¡Quieres de aquí! ¡Después de los paviones de pato! ¡No pasa nada! ¡Sí, no te lo que lo hice! ¡Uno, avante! ¡Otro! ¡No! Y parece que se acaban de levantar patos, chiquillos. ¡Caliyeong, ya de personas, ¿eh? ¡Yori, nos vamos, eh! ¡Vámonos! ¡Quieres de aquí! Venga, vámonos cortitos, vámonos cortitos, vámonos cortitos, vámonos cortitos, uno alante, uno alante, otro más. Vámonos. Bueno, paraste ahí.